¡Mira que está aquí Tati! ¿Qué pasó? Dímelo Tati. Mira, hay que decírtelo. Me reafirmo, eres como la caja fuerte. Soy como la caja fuerte. Combinado de pie a cabeza, con combinación. Mira, Ale, Ale, Ale. Mira, el jefe no quiere que te haga un chiste. Está bien, yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer. Pero tengo un problema grande que quería resolver. Tengo una amiguita, que es una hormiguita, y fue donde el cura. Y le dijo al señor cura, señor cura, tengo que hablarle algo muy serio. Fue con un elefante. Y entonces el cura le dice, dígame, hormiguita, es que tengo que casarme con el elefante. Y el cura, por poco, se echa a reír, pero ¿y por qué? ¿Por qué usted me dice eso? ¿Le puedo decir de verdad, señor cura? Sí, es que estoy encinta. Sigue por ahí, Tatín, sigue por ahí, sigue por ahí. Saludos a la van de 13 años, que está allá en la fermila. La van de 13 años, que está allá en la fermila. Que me dijo, estaba caminando y nos dijo que le mandiera saludos. Saludos, la van. Y ahora sí, 200 dólares en juego. Nos vamos con el café. Dímelo, Jadí. Gracias a MMM, el plan que te da mucho, pero mucho más. Vamos a buscar la libra, Alex. Encuentra la libra de café. Y tengo por ahí, ¿a quién tengo por ahí? A Isabel. Isabel, buenas noches. Buenas noches. Isabel, ¿cómo está usted? Bien. Pero qué guapa está Isabel. Isabel, qué guapa está usted. Mira, Isabel, solamente le pregunto. ¿Usted se puede echar un poquito más para adelante? Si se puede, si no, nos quedamos ahí. Vamos. Enfrente. Un poquito más para adelante, dale. Ahí. Oye, Isabel, es para verla mejor. Ahí está. Isabel, ¿de qué pueblo es usted, mi amor? De Bayamón. De Bayamón. Isabel, usted está muy elegante. Gracias. Mira, Isabel, ¿con quién está la casita? Ahora yo no estoy sola, porque se fueron los nietos. Muy bien, muy bien. Isabel, yo tengo ocho recipientes con café. Si usted me dice cuál de los ocho pesa una libre exacto, se va a llevar 200 dólares. Mira, la uno, la dos, la tres, la cuatro, la cinco, la seis, la siete y la ocho. Mira, Isabel, recuerda, Isabel, que es con todo y recipiente pesa una libre exacta. La uno, la dos, la cinco, ahí está la seis, mira la siete y mira la ocho. Ok, Isabel, dame tres numeritos adelante, tres numeritos, del uno al ocho, mi amor. Bien, Isabel. El seis. El seis, vamos a poner el seis adelante. Ahí está el seis, seis adelante. Ok, dame otro, mi amor. Ponlo otra vez. Ok, míralo por ahí, míralo por ahí. Dos. ¿El dos? Ok. ¿Más? Sigue mirando por ahí. Al final, vaya, tengo por ahí, ¿cuál tengo? El siete y el ocho. Ok. Isabel, dame uno más, mi amor. Dale a la derecha. A la derecha. Mira, ¿qué número? Ahí, siete, mira el ocho. El ocho, ahí está el ocho y el último, ese es el último. Y el siete, míralo ahí. Estás estudiando, Isabel. ¿Cuál, Isabel? Te dije el ocho. El ocho, ok, vamos para allá. Ahí está. Tiene los tres. Isabel, y una información que para usted puede ser muy útil. Mira, óyeme, tú que me estás viendo, si yo te dijera a ti que te doy una tarjeta para que resuelva lo que necesites. ¿Qué cosas pagarías? Ahora, MMM y su plan de show te traen la nueva MMM FlexiCard, una tarjeta con la que puedes pagar más para tu salud y tus gustitos. Con esta tarjeta puedes pagar gasolina, comida en la cafetería, detergentes y la hipoteca. Pero si lo tuyo es cuidar de tu salud y estar bien al día con el médico, escucha bien, con la FlexiCard, puedes pagar copagos y varios estudios como Emaray, entre otros. Así que como la luz, la comprita del supermercado y un montón de cosas. Llama y oriéntate porque MMM cuida tu salud y tu bolsillo. Isabel, te tengo una noticia. Dime. Isabel, uno de los que escogiste... Ajá. ...es el ganador de hoy. Tengo por aquí... Ahora sí, míralos, tienes cerquita los tres. Ahora puedes tasar. Ok. Tienes el 2, el 6 y el 8. El 2. Mira el 2. Ajá. Mira el 6. Y mira el 8. ¿Cuál de esos tres, Isabel, por 200 dólares, pesa una libre exacta? Uno de esos tres E, ya vamos bien, pero ahora te toca a ti, mi amor. El 2. El 2. El 6. Y el 8. El 6. El 6. Ay, ay, ay. Isabel, este, el 6. Isabel, el 6. Espérate. Está indecisa. ¿Puedes decirse así? ¿Ah? Está indecisa, Isabel, está pensando. Me voy por el 6. Dijo el 6. El 6, dijo el 6. Isabel, el 6. Ajá. Este. Míralo aquí. Ay. Ay. Pesado. Pesado. Sí, diantre pesado. Isabel, ¿cuál me dijiste? El 6. 6. Segura. Isabel, ¿cuál me dijiste que no te escuché bien? El 6. Ok. Vamos con el 6. Isabel, buena suerte. Buena suerte. Este es el 8. Este es el 2. Y este es el 6. Y ya, diablo. Está pesado. Está pesado. Me dijiste el 6, ¿verdad, Isabel? Sí. Segura, Isabel, segura. Estoy indecisa con el 8. Tú decide, Isabel. Tú decide. El 6. Mira, mira. Tú me dices el 6 y el 8. Míralo ahí. El 6. Déjame verlo. El 6 está bien pesado. Mira el 6 y el 8. Ahí. Ahí está. Isabel, última oportunidad. O el 6 o 8. El 6. Ok. Isabel, vámonos con el 6. Isabel, 6 a la 1. ¡Ay! 6 a la 2. ¡Ay! 6 a la 3. ¡No! ¡Isabel era el 8! ¡Isabel, mira el 8! Una libre exacta, Isabel. Gracias por haber participado, mi amor. Y me dicen que quién está ahí. Mira quién está ahí, Finito. El grandón de por 800 dólares. Y ahí está Gil. ¡Qué rayo! Gil vino a sacar a Finito por 800 dólares. Gil, buenas noches. ¿De qué pueblo es usted, mi amigo? De Canóvanas. De Canóvanas. Y usted está trabajando ahora mismo. Está desempleado. Cuénteme un poquito de usted. Desempleado. Desempleado. Gil, o sea que 800 dólares. Si usted saca a Finito de ahí, 800 dólares son buenos. ¿Verdad que sí? Bueno. Muy bien. Gil, vas a tener 10 segundos para sacar a Finito los dos pies del cuadro. El cuadro lo hemos achicado. Como veis, el cuadro está más pequeño. Usted va a tener la oportunidad de sacar a Finito de ahí los dos pies. Ahora aproveche que está más finito. Bajó de peso. Miren, mi amigo Gil, le tengo otro trato. Si le saca a un solo pie, el trato de siempre es, si saca a Finito de ahí, yo le voy a dar 800 dólares. Pero voy a hacer un trato con usted. Si usted le saca a un solo pie a Finito, le voy a dar 200 dólares. Bueno. Ya me están mirando. Si saca un solo pie de frente a Finito, ¿ok? Que lo lleve hasta allá, llévalo hasta allá, hasta la puerta. Que lo saque del cuadro nada más. Si saca una sola pierna de Finito, de frente, Gil, de frente, usted se lleva 200 dólares. Preparado, señoras y señores, estamos listos. En pantalla, tiempo, ya. 10 segundos, 10 segundos. Ahí está Gil. Oh, 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 oh. Gil está hablando con todo. 3, 2, 1. Tiempo, tiempo. Y, aló, 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 duro. Gil, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ahí está el gran Finito. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo allá. Vengo allá. Siguen los premios en Puerto Rico. ¡Gana! ¡Venga! Muchas, muchas, muchas cosas buenas. ¡Ah!